Jajaja Te gano! La pifo me alotea Tienes no de nuevo Y te peguen lo mío Y más no tome Se va a probar Dejar en tu lugar Y no dicen Más más dentro no crees Que ya tú dormiste con él Y que a la casa Ya te ha ido a buscar Me dijeron Que no me quiere ver Que él está lindo Y tiene blada cantidad Que te hizo pinta Hijo en celular Que te compró Una pila de cosas Con esas cosas Que yo no te pude dar Que la está multiplicando Y te pague Pero yo tranquilo Porque en la noche Sé que piensas en mí En mí En mí En mí Cuando ese queda mío Coge el teléfono Y me llamas a mí Y redice así P break Papi yo te judaño Jo y te lämno Jo que no puedo Pero usted es timo u Acdo es timo Y que el teléfono No sé de la casa Bro que el teléfono Nicicil Y se sabe el... Kyu yo te extraño Pero tú no meves No sé de la casa Yo no aguanto Y yo siento en él aún el cablo dino. Cuando te lo explico, dada, tú nada más que empecé en el chubido, dada, tú nada más que empecé en aficarme, a chucar y afincar, y por eso buscar de ganido, dada, no sé por qué dos mil me soltaste, dada, no sé por qué tú me dejaste, dada, no sé por qué al final, te diste cuenta, tu noviecita es un trate, vamos. Papi, yo te extraño en ti, yo no aguanto más este noviecito, porque tú me das con más adentro, y yo siento que la juguete es florido. Papi, yo te extraño en ti, yo no aguanto más este noviecito, porque tú me das con más adentro, y yo siento que la juguete es florido. Yo sé que tú no lo quieres a él, que tú no lo quieres a él, eso yo me imaginé. Él no te lo hace como va. Como va, como va, 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 como va. Como va, como va. Como va, como va, como va. Con velocidad, con velocidad. Mi canción tiene el sentimiento, por eso a tus pechos te llegan. Y con esta tú te diste cuenta, chuchito. El de fuego que te gano tiene pe a pe a amor. Barrio, te que trae el amor. Barrio, te que pedo el pe to. Porque la palabra se lo hayan viento. Mira, mira, se la trae el dejo. Papi, yo te traigo el martillo. Yo no aguanto, me te lo diecita. Yo no aguanto, me te lo diecita. Yo no aguanto, me te lo diecita. ¡Suscríbete al canal!